Y vamos, vamos, vamos Argentina, ponga huevo que vamos a ganar, hoy nos traemos la copa, mañana el mundial. Y vamos, vamos, vamos Argentina, ponga huevo que vamos a ganar, hoy nos traemos la copa, mañana el mundial. Hoy nos traemos la copa, mañana el mundial. Hoy nos traemos la copa, mañana el mundial.